Queremos dar a conocer a la ciudadanía uno de los proyectos que estamos pensando en implementar para las festividades del señor de Girón, que el proyecto se lo ha denominado como el Vigilante Seguro. Es decir, lo que queremos es buscar personas de aquí mismo del Cantón que les interese colaborar de manera activa con la Policía Nacional, es decir, las personas que de buena manera y de buena voluntad quieran formar parte de este proyecto de Vigilante Seguro, serán capacitadas, se les entregará un chaleco reflectivo y un carnet de identificación a fin de que estas personas nos colaboren a brindar seguridad, sobre todo en lo que es el cuidado de vehículos, cuidado de motocicletas de las personas que van a formar parte y van a estar acá de visita en el Cantón Girón. Las personas que estén interesadas podrían acercarse a la Jefatura de Tránsito portando su cédula de ciudadanía, esto con la finalidad de nosotros primero verificar que las personas que puedan o que deseen participar no tengan algún tipo de antecedentes delictivos y que sean personas de honorabilidad. Y después de eso, cuando tengamos un mínimo de 8 a 10 personas, que sería la base para poder dar inicio a este proyecto, estaríamos capacitándoles en diferentes temas de prevención y temas de normas de seguridad para que ellos puedan desempeñar su trabajo con profesionalismo que deberían realizarlo. Hay que tomar en cuenta que estas actividades o las personas que deseen participar en este proyecto, entonces tendrían una remuneración que sería a la voluntad de las personas que vengan o visiten el Cantón. Hay que tener en cuenta que en estadísticas que nosotros hemos revisado y que manejamos en la Policía Nacional, tenemos que el año pasado el tipo de delito que más se ha dado durante las fiestas del señor de Girón son los robos a domicilios. Entonces entendemos que las personas que salen de las diferentes comunidades hacia acá del centro cantonal para festejarlas al señor de Girón, pues obviamente sus domicilios son los que quedan abandonados. Entonces estos son los momentos en los que son aprovechados por delincuentes para poder hacer de las suyas. La idea de esto es justamente, como le indicaba, de que las personas que deseen ser parte de ese proyecto nos colaboren con la vigilancia aquí en el centro de la ciudad para nosotros con el patrullero o los patrulleros que tengamos poder realizar los patrullajes preventivos en las diferentes comunidades a fin de evitar justamente el robo de domicilios y los vendedores seguros nos ayudarían a evitar el robo de vehículos, robo de accesorios, robo de motocicletas. Lo que necesitamos es que sean personas ya mayores de edad y que su edad no pase de los 65 años, es decir, que sea desde los 18 hasta los 65 años dentro de esa edad, independientemente de si son hombres o mujeres. Nuevamente el mensaje a la ciudadanía de que cualquier situación de emergencia, pues no dude y no olvide que los teléfonos de emergencia, el 911 y el 115, están las 24 horas habilitados y que tengan la plena seguridad de que cuando soliciten la presencia de la Policía Nacional estaremos gustosos para atenderle en cualquier tipo de emergencia.